Somos talento latino Somos talento latino Somos talento latino Somos talento latino Y el tomo de regreso en Somos Talento Latino Recordándole en nuestras redes sociales Arroba Somos Talento Latino para Instagram Oye, gracias por llegar Que estoy súper apurado, bro Señor, ¿Apurado para dónde? ¿Y usted quién es? Oye, yo soy Fogonazo, bro Tú no me vas a conocer a mí Estoy esperando mi taxi Para que me recoja un Jeep Grish Y aquí estamos Y estoy montado aquí Así que dale para adelante Que estoy apurado Que tenga una entrevista, brother Pero, mire, este Señor Fogonazo Este, este es un programa de televisión Yo lo grabo aquí en el carro Esto no es ningún Uber Ni nada que se le parezca, oye Bueno, si es un programa de televisión Vamos a aprovechar Pero es lo que necesito, eh Tú vas a tener tu rating Pero yo necesito llegar a mi entrevista Y en tiempo Así que por favor, muérete Que estoy apurado Pero, ajá ¿Y a mí quién me paga esta carrera, señor? Porque yo también Yo también tengo que pagar billes Tengo que pagar mis cosas La pincha, como dicen ustedes No, discúlpame Pero esta carrera ya yo la pague ya, señor Yo la pague por la aplicación Eso es un programa de usted con su empresa Pero yo no trabajo para ningún Uber, señor ¿Cómo que no? No, 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 no Esto es un programa de televisión Yo grabo aquí en el carro Y voy hoy en este momento para el Doral Bueno, mira Vamos a hacer una cosa para resolver los juegos Tú vas a grabar tu programa Así que vamos a hacer el programa nosotros ya Y de cierta manera tú resuelves Y me llevas hasta mi parte Mi lugar de destino Que ahí es donde yo necesito llegar Estoy apurado Así que dale, dispara Ok, ok, ok Pero eso no es así improvisado Usted se baja del carro Yo le hago la presentación Usted entra y estamos los dos ¿Le parece? Entonces Entonces me abajo Bájense, bájense Cuando yo haga la presentación Usted entra Ajá Yo le presento, yo le presento Vale, vale, perfecto Me gusta eso Y que aquí las gente son maravillosas Gracias Bájense, imagínate esto Oye, pero ¿qué cosa es esto? ¿Tú sabes lo que es esto? Este hombre me estafó a mí A Papito Fogorazo Yo que soy lo más temible de Jayalía No, pero yo lo voy a notificar a él Yo lo voy a notificar Qué barbaridad Es un buen mango Móntate, móntate Bienvenido a Somos Talento Latino ¿Cómo estás, Junior? Oye, excelente Pero ¿cuál es el aburo, la premisa? No, no, ponte ese trompeo Ah, sí, no Mira, vale, porque tenemos un montón cubano ahí Que hoy hacer es una guarada No, no, no Hay que tener cuidado acá Aquí en Miami Te encuentras de todo un poco Mira Mira, entonces Vamos a hacerte la bienvenida como es Ya que estamos bastante lejitos de este señor Junior Gracias, gracias por la oportunidad Mira, excelente actor cubano Gracias Excelente, no Digamos que poquito Ahí vamos aprendiendo Ahí echando adelante No, excelente Porque de verdad Cuando ¿Ya está sonando por ahí? Cuando yo recomiendo una obra De verdad Es porque sinceramente me gustó Gracias, gracias Yo no digo Mira, no me gustó No digo esas cosas O sea, yo bueno Qué chévere Pero cuando la recomiendo Y todas O sea, bueno, todas no Las dos obras que yo he visto tuyas Son extraordinarias Gracias, gracias Extraordinarias Por eso te estaba buscando Porque ahora estás con algo Completamente distinto Sí, fíjate Que este productor Jesús fue mayor Al cual le agradezco muchísimo Nada Yo y él Trabajamos mucho Y yo le comento Que me gustaría hacer En algún momento de mi vida Algún monólogo Que me gustaría hacer algo De transformismo Algo que me lleve A un reto Mayor Nunca había trabajado En algo así En mi carrera Nunca había trabajado En un personaje gay Te estamos viendo En este momento La tirana Exacto La tirana Wow Y entonces le comento Jesús De esta ambición Que yo quería Y él me dice ¿Sabes qué? Como tú quisieras Y yo le digo No, me gustaría Alguna comedia Y él me dice No, yo no lo veo Como una comedia Lo veo como un drama Digole Sí, está bien Como un drama Está bien Me gustaría Como un drama Sí, que sea así Que sea más cual Una historia bien Bien dramática Que emocione mucho Y en una de esas Se hubiera para el lado Y viene pasando Eduardo Pardo Eduardo Exacto Y escritor Director Extraordinario Productor de todo Y le dice Eduardo Tengo esta idea Quiero hacer esto Me lo escribes Y le describe Cómo la ve Cómo ve a este personaje Así de repente Y Eduardo le dice Dale, te lo voy a escribir ¿Para cuándo quieres esto? Y dice No, para mi próxima obra Ahora el día 20 de junio Eso fue con un mes De alteración Para mañana Exacto Y yo me le quedo mirando así Y Eduardo le dice ¿Y quién te la va a actuar? Y dice No, Junior Y yo me le miro así Y yo le digo Wow Me quedé callado, ¿no? Y después que Eduardo se va Le digo Pero tú estás loco Pero para el día 20 Estamos como a 25 días Y dice Tranquilo Que todo va a estar bien Vamos a meterle Y yo le digo Bueno, está bien Vamos a meterle Y entonces nada Nos lanzamos en este gran reto Que ha sido un reto para mí Por todo el proceso Que es un proceso bien fuerte Claro Y ahí estamos Porque además Tú tienes mucha fuerza en escena Fíjate que eso es una de las cosas Que yo siempre he tratado De manejar un poco Hay veces se me va No puedo controlar Yo cuando estoy en el escenario Trato de irme con todo, ¿no? Y entonces estas obras Como la primera que dice Frontera sin muro Extraordinaria Esa obra me permitía Ponerle toda esa fuerza Eso de romper De explotar Y entonces No, pero para medio Contarle a las personas Que no tuvieron la oportunidad De verla Primero que está en el paseo Wingo Estuvo en el paseo Wingo Exacto En los containers Entonces esta obra Que él está mencionando Se supone que estábamos todos De verdad dentro de un container De verdad Que nos estaba trasladando Por la frontera Algo así Exacto Comenzaba él entrando A las personas Que iban a cruzar la frontera Exacto Que éramos el público El público, exacto Exactamente Y además que todas las cajas Y un constante ruido Y tiene la sensación Que de verdad Se está moviendo Y que está No, no Es un desespero Correcto Es un desespero Yo salí de ahí cansado No, y de cierta manera Esa historia A mí me llegó mucho Porque Yo también hice Pasé por ese proceso Ah vaya Cuando salí de Cuba Y fue algo similar Atravesando la selva Colombia Al Panamá Imagínate Y entonces Me llegó mucho esa historia Pude revivir muchos recuerdos Ok Y eso me ayudó A la hora de crear el personaje Yo tengo una cosa por dentro Yo conozco Me conozco por dentro Sé mi pasión Hasta donde puede llegar ¿No? Claro Siempre con la ayuda De los De las grandes guías De los directores De los productores Claro, claro Sin ellos no somos nada Los actores Pero Pero fíjate que sí Comenzó el proceso Y desde el Desde que comenzó el maquillaje Ya como que uno se va sintiendo Parte de esa transformación ¿Entiendes? Y como dice Jesús Ya cuando me ponen las uñas Ya me convierto en ella Completamente A ver, bueno Escuchando hace poco Un compatriotas tuyo Cubano Que entró acá Ya lo escuchamos hablar a él Estamos escuchando hablar ahora El actor ¿Cómo hablaría la tirana? Fíjate que la tirana Viene siendo algo así Hola hermana ¿Me extrañaste? Yo también te extrañé Porque tengo que hablar contigo ¿Recuerdas cuando de pequeño Te llamaba mami Elena? Apenas dos años de diferencias Teníamos cuando murieron Nuestros papás Tú 18 y yo 16 ¿Alguna vez te comenté Que estás simpática Me parecías Sentía tanto odio Cuando hacías el amor con él Y no eran celos Como una vez me restregaste En la cara ¿O sabes qué? Si eran celos Pero de otras Que tienen mejores maridos Que tú Y no te dan la calla Como seres humanos Entonces es esa onda De 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 no engañar a las personas Porque Para nada se quiere Hacer entender De que él es mujer ¿Entiendes? Desde un comienzo Se ve Es trasvestido Exacto 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 Pero ha sido un proceso Bien fuerte Porque desde que Comienza el maquillaje A la hora de vestirse Los tirros que me ponen En las partes íntimas En el abdomen Ah vaya Todo este proceso Para desaparecer Todas las partes de uno Y entonces Es bien fuerte Trabajar durante 15 minutos Un monólogo Y La voz Maquillaje Todo lo que dije Es un proceso bien fuerte Guau Maravilloso Entonces vamos a recomendar La tirana Que está en el Paseo de las Artes Es correcto Se está presentando Se reanuda este fin de semana Ya se estrenó la obra Pero este fin de semana pasado Tuvimos un Venezuela Weekend Que estuvo genial Excelente Y ahora se reanuda La cartelera regular De Paseo Windward Vamos a estar De jueves A domingo Desde las 7 y media De la noche Hasta las 12 am Exactamente Durante 5 semanas No se lo pierdan Las redes sociales Las redes sociales Pueden seguirnos Bueno pueden seguirme a mí En Junior de Cuba Pueden seguir a Jesús Fuenmayor También productor Paseo Windward Que siempre las carteleras Las tiene ahí Mostrando el buen teatro De acá en Miami Ok Y los esperamos por allá Esto es una historia Súper Súper Conmovedora Es una obra Escrita por Eduardo Pardo Dirigida por Indira Leal Producida Por Jesús Fuenmayor El combo perfecto Y actuaba por este servidor Que está tratando De dar lo mejor de sí Siempre en escena Ok Y es una historia Bonita De dos hermanos Que se amaban mucho Y se separan Por cosas de la vida No quiero dar muchos detalles Para que vayan a verla Y tiene un desenlace Bien fuerte Que nadie se imagina Pero Les va a encantar Ok A ver la tirana Entonces En el paseo Wingo Nosotros regresamos Con más de Somos Talento Latino Muchas gracias Ustedes somos latinos Y no dejen de ver Este súper programa Y a este señor Que es un súper talentoso Nos vemos